Saludos, soy Caín de Gaming Oxygen y tenemos nueva temporada de Mortal Kombat 1, y con ella, una nueva actualizacion, y con ella, novedades y filtraciones de nuestros amigos los dataminers. El regreso de las friendships, la fecha exacta de la salida de Homelander, patalities de escenario, e incluso la posibilidad de hacer patalities conjuntas con tu compañero, suena demasiado bueno para ser cierto, asi que, que tan probable es que todas estas cosas lleguen al juego, pues quédate aquí y descubrelo conmigo. Pero sabes lo que si es 100% seguro? Que este canal esta patrocinado por Eneva.com, la pagina donde podemos comprar los mejores juegos de Steam, Xbox, Playstation y Nintendo a los mejores precios y sin importar si vivimos en Latinoamerica o en España. Los mejores juegos MUCHO, MUCHO mas baratos que en la tienda original, por ejemplo, Tekken 8, Helldivers 2, Dragons Dogma 2 y Dark Souls Remaster, mas baratos que en ningun otro lado, y ademas te regresan el 15% de lo que gastes para que puedas comprar TODAVIA mas. Y ademas TODOS los juegos de Fallout a un SUPER precio, para que entiendas todo lo que esta pasando en la nueva serie. Recuerda que si compras a traves de los links que esta en la descripcion de este video, no solo aprovecha las mejores ofertas, sino que ademas apoyas a este canal sin que te cueste un centavo adicional, va? Dicho eso, ahora si, de donde vienen todas estas filtraciones? Pues de nada mas y nada menos que el link al mas famoso de la comunidad Mortal Kombat y al que, si sigue este canal desde que hablamos de Injustice 2, DEFINITIVAMENTE has escuchado muchas veces, The Thinny. El dia de ayer, mientras yo estaba como loco grabando y editando el asunto de Ermac, The Thinny decidio liberar una de sus bombas, una que APARENTEMENTE ya tenia guardada desde hace MUCHO tiempo. Veamos primero lo que dijo y luego lo discutimos, ok? El tweet de The Thinny dice lo siguiente, Ha pasado un tiempo, asi que lo twitteare en este momento. Todo esto podria ser contenidos echados o sobras, pero estan ahi desde el dia 1, asi que simplemente les dire todo. Tambien vale la pena señalar que The Fade Unknown ha dicho que los planes para MK1 se han interrumpido, por lo que esta en una alta probabilidad de que NUNCA lleguen a realizarse. Estas estan programadas para la actualizacion del primer y segundo aniversario del juego. Las Friendships estan en los archivos. Las fichas para Friendship Facil tambien se encuentran en los archivos. La TAC Fatality todavia esta en los archivos. Las Cameo Fatalities se llaman internamente Stage Fatality, pero Stage Fatality tiene sus propios inputs a los que se hace referencia como TAC Fatality. Puede activarse cuando su compañero TAC no es un cameo. Y el input para la Friendship Facil es DEFENSA mas 1. Si, aparentemente The Thinny es MUY bueno para encontrar archivos, pero no sabe explicarse en un tweet, asi que trataremos de diseccionar todo lo que dice paso a paso. Primero, como lo dice The Thinny, MUCHAS de esas cosas estan en los archivos del juego desde el principio o CASI desde el principio, o sea, desde que se libero la version de MK1 para la PC. Y esto es un arma de doble filo, ya que por una parte podiamos decir, que esto lleva tanto tiempo ahi, son solamente sobras o cosas que ya no se usaron, pero por otro lado, PORQUE siguen ahi y PORQUE no las han querido borrar? The Thinny tambien dice que Fade Unknown, un snicker super famoso y MUY acertado de Reddit, dijo que muchos de los planes para el futuro de MK se habian parado, pero de hecho, lo que yo y varios recordamos, es que Fade Unknown dijo que los planes DESPUES del segundo Kombat Pack estaban inciertos. Si, DEL SEGUNDO. Asi que, como lo explique en este video, personajes como Ghostface de la serie Scream y Conan el Barbaro no deberian tener problemas para llegar a MK1. Incluso menciona que los archivos de los que esta hablando estan programados para el primer y segundo aniversario del juego, y si consideramos que MK1 cumple UN AÑO en Septiembre, para ese punto apenas vamos a estar saliendo del primer Kombat Pack, asi que aun queda MUCHO camino que recorrer, sobretodo si nosotros seguimos apoyando a este juego. En este caso tambien menciona la llegada de las Friendships, y eso es un cambio bastante sencillo de incorporar. Hay que recordar que MK11 no tenia Friendships al momento de su salida, y que de hecho llegaron al juego hasta la version Ultimate, la cual salio despues de que MK1 ya habia cumplido UN AÑO. Asi que en ese departamento, las fechas coinciden y sin problemas. E incluso este asunto de las Friendships faciles, coincide tanto en input como en uso con las Fatalities faciles, las cuales se han vuelto comunes en esta serie en tiempos recientes. Ademas, las Friendships no solo es una tradicion que viene desde el segundo MK de 1993, sino que son algo relativamente facil de programar, ya que solo afectan a tu personaje sin importar donde este parada, algo que no pasaria con las Stage Fatalities o Fatalities de escenario. Destiny nos dice que en los archivos de juego tambien aparecen las Stage Fatalities, y la verdad, yo eso si dudo bastante que llegue a este juego. Como lo demostre en mi video sobre cosas que MK1 SI ha hecho bien, los escenarios de MK1 son quiza los mas hermosos y detallados que un juego de peleas jamas haya tenido, y la verdad, viendo este tipo de cosas, no se me ocurre como podrian implementar peligros mortales en ellos, digo, que peligro podria haber en la masion de Joni o en los jardines de los monjes Shaolin, aunque por otro lado, tenemos la version corrupta del bosque viviente y esos arboles se ven bastante hambrientos, o tenemos el cuarto del tesoro con su metal fundido, el cual le comio la cara a Havik, o el Templo de Catarabala, donde el mercurio toxico se comio vivo al compañero de Indiana Cage, o incluso la abominacion esa que esta en medio de los pozos de carne de Shang Tsung. Saben que? Me retrato. La verdad, este juego si tiene muchas arenas de combate, donde podriamos tener una fatality de escenario, y de hecho, entre mas lo pienso, siento que SI tendrian que incluirlas. Por cierto, hablando de finishers en MK1, The Fini confirmo que las mercies o piedad aun estan en los archivos del juego y que no han sido borradas. Si, hay que recordar que entre los retos diarios que aparecian en el juego, llego a salir el tener que realizar una mercie, lo cual es ABSOLUTAMENTE imposible en este punto, por el mero hecho de que las mercies, ya sabes, tenerle piedad a tu enemigo y permitirle pelear una vez mas, no estan programadas en MK1, asi que una de dos, o fueron sechadas por completo por falta de tiempo, o fueron atrasadas hasta un parche posterior, como de nuevo, el caso de las friendships en MK11, las cuales llegaron MUCHOS meses despues de la salida del juego. La verdad, yo nunca he sido GRAN fanatico de este finisher, pero oye, entre mas opciones tengamos, mejor. Sin embargo, lo menos entendible del Tweet de The Fini de ayer es lo siguiente, Tag Fatality todavia esta en los archivos. Cameo Fatality se llama internamente Stage Fatality, pero Stage Fatality tiene sus propios inputs a los que hace referencia como Tag Fatality, puede activarse cuando su Tag Partner no es un Cameo, creo que aqui, ademas de la falta de espacio para el Tweet, es mas bien un asunto de que los nombres no estan bien etiquetados, pero lo que yo entiendo, es que ademas de la Fatality scenario, en los archivos de juego aparecen unas Fatalities Tag o conjuntas, o sea que se pueden realizar con tu compañero de combate, mientras este no sea un Cameo Fighter. Fatalities Unicas para el Modo Tag Team Hay que recordar que, como ya lo he explicado a fondo en este video, el modo Tag Team ya esta en los archivos del juego, y de hecho algunos modders han conseguido hacerlo correr basicamente sin problemas, cambiando un par de subrutinas por aqui y por alla. De hecho, en este momento puedes ver como seria este modo en el juego, en el cual en lugar de tener acceso a un Cameo Fighter que te ayude, tendrias a un personaje controlable adicional, y de hecho el boton de Cameo, pasaria a ser el boton Tag, permitiéndote llamar a tu compañero en CUALQUIER momento, incluso en medio de los combos. Si, basicamente el mismo modo Tag Team de MK9 del 2011, pero con los graficos y el gameplay actual. Acerca de como podrian funcionar estas Fatalities Tag, la verdad yo amaria que fueran Fatalities Unicas que utilizan las habilidades propias de ambos personajes, pero la verdad, no lo creo. Yo mas bien creo que utilizaran un sistema similar al de los Fatal Blow actuales, con un personaje comenzando la carniceria con un movimiento propio, y luego dejandolo a medio morir para que el compañero lo termine. Digo, no suena demasiado emocionante la verdad, pero es que de otra manera, seria una pesadilla para programarla, igual y dado lo ambicioso que eso suena, quizas seria el proyecto programado para el segundo aniversario de MK1. Tambien, Destiny nos dice que despues de la temporada de la Tormenta, o sea, la temporada actual con Raiden, viene una nueva temporada con Reptile como el invasor, algo que promete bastante, por lo menos en el departamento de los skins. Y para terminar, aparentemente ya sabemos cuando llegara Homelander al juego. Destiny nos dice que, a menos que otra vez se retrasen las cosas, Homelander, el villano de la serie, The Voice, estaria llegando el proximo 4 de Junio, lo cual ademas coincidiria con la salida de la proxima temporada de la serie, cuyo estreno esta programado para el dia 13 de Junio. Y es que sin duda, Homelander es EL personaje mas esperado del KP1 para muchos, y saber que ya falta menos para tenerlo, es una excelente noticia, y si además logran hacerlo coincidir con la salida de la serie, podriamos alcanzar un enorme hype, hype que no solo tendria que los fans de MK se interesaran en The Voice, sino también lograrian el efecto contrario y quiza atraerian a fans de la serie al universo MK, esperemos que asi sea, porque este juego necesita toda la ayuda posible si es que va a alcanzar el potencial que sabemos que si tiene. Pero dime, como viste todas estas revelaciones y filtraciones? Y mas importante aun, cuantas de ellas crees que se hagan realidad? Dejame tus respuestas y un fuerte like en los comentarios, apoya al canal en modo tiempo que aprovechar las mejores ofertas utilizando los links que estan en la descripcion del video, comparte este video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te sale del corazon, echame la mano con un SUPER GRACIAS, y sobretodo, SUSCRIBETE a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, ok? Aaaaaaadiós! Deación! De esta verla.